Ah, y eso, eh... Ah... Entonces jugando a... ah, ok... Oh! Es que no lo sabemos ni nosotros, y el punto está en que eran mensajes privados. En plan, los típicos de NGL. Te... Claro. Por eso, en el propio... En el propio mensaje digo, a ver si tienes huevos, a venir y decírmelo a mí. Que yo no tengo NGL. Pero es que me... me hace gracia, ¿sabes? Porque es en plan... A ver si te crees... Que, eh... Que yo puedo gastar mi tiempo aquí. En... en Twitch. Ticos... Ticos YOLO. Si en algún momento en mi vida no tuve un... Un método de... Un método de... De Moni Moni, ¿sabes? Jeje. Un método de... De... Un método de... Un método de... Un método... Más o menos... Un método de... Va para ganar esa investigación avanzada Uh, nice Esto me interesa En general, no Dura cero Dura cero Necesito Venga, anda Dece a leve ¿Dónde se hace el turacero? ¿Aquí? ¿Dónde coño se hace el turacero, tío? Aquí Ah, vale Porque es full proveedores Claro, tiene sentido Y descanse o inténtalo al menos ¿Por qué? Aquí digamos Entonces, vamos a reforzar los truckers ¿Por qué? Yo te he06 No Y ya está. 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 Lo gracioso está en que creo que este ya no me pide... Ahora ya no me pide ropa. Y ya está. 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 Gracias por ver el video. 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 Ok. Vale, invento a base de naranjas. Espérate, este pavo no... Recoge hierro, cabrón. He pillado a 12 que estaban en el suelo. No... 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 No...